A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Las alergias siguen por aquí, por San Antonio, o Sinositis o como sea. Por eso van a sentir que estoy cambiando de voz como si fuera un jovencillo, ¿no? Pero en fin, la voz se oye todavía. Y muchas gracias por los 3.600 que nos escucharon la semana pasada. Pero no bajemos, no bajemos. Yo les pido, por favor, que sigan escuchándonos por la razón sencilla de que lo que pretendemos con estas charlas es ahondar en nuestra religión. Saber qué es lo que es nuestra religión. Saber qué es lo que tenemos y saber qué es lo que nos espera. Entonces, en las familias del domingo, lógicamente, por muy bonitas que sean, son 10 minutos. No se puede ahondar en ellas por el tiempo. Y aquí sí podemos ahondar. Ahora, el tema de hoy es un tema que nos concierne a todos. Y es, creo, en la resurrección de los muertos. Va a tomar dos días. Va a tomar hoy y el domingo que viene. Creo en la resurrección de los muertos. Ya hablamos estos dos días anteriores. ¿Qué pasa con nuestra gente? ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará conmigo? Los que ya no tenemos aquí padres y madres y hermanos, ¿qué pasa con ellos? ¿Desaparecieron? ¿Fue un recuerdo bonito, pero, mejor dicho, fue una existencia bonita y ahora nos queda solamente un recuerdo? ¿O vamos a verlos un día, juntarnos otro día con ellos, un día, tarde o temprano? Por ejemplo, para los que tenemos cierta edad, tenemos que ver ese día en que nos vayamos de este mundo, en que digan, en que los que están alrededor de nosotros digan, ya se murió. Lo que no tenían que decir, pero así hablamos, ¿no? Entonces, el día que digan de mí, ya se murió. O de ustedes, ¿me morí de verdad o no me morí? Y fijaros que todo eso lo dejó Jesucristo bien claro. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no meditamos en eso. Bueno, hoy, con motivo de eso también voy a explicar un poco la historia de aquellas personas que vivían con Jesús. ¿Se dan cuenta cómo en el Evangelio de Jesús, el Evangelio de los tres o cuatro evangelistas, hay siempre una controversia entre Jesús, los fariseos y los saduceos? Fueron los saduceos los, bueno, no iba a decir causantes, los que más instigaron a Pilatos para la muerte de Jesús. Los fariseos molestaban mucho a Jesús, porque los fariseos, ya se lo he explicado esto, daban más importancia a la ley que a la persona. Por ejemplo, Jesús curaba a una persona el sábado, que era para ellos lo que para nosotros es el domingo. No puedes hacer eso, no es lícito trabajar el sábado. O sea, aquella persona que curaba a Jesús tenía menos importancia que la ley, que más tarde, por cierto, se va a cambiar del todo cuando Jesús no resucita el sábado, sino que resucita el domingo. Y a Jesús, bajándose a su nivel, han escuchado esta expresión, estoy seguro, le dijo, ah, así que no puedo curar a una persona el domingo, digo, en sábado. Si el burro de ustedes se cae en un hoyo por ser sábado, ¿lo sacan o lo dejan ahí? Claro, ante semejante argumento se cae a vano. Pero, mire, yo me acuerdo en una de las excursiones que organizábamos cuando estaba yo en las parroquias, no me acuerdo si fue, creo que fue la de Wilmington, o Marima Curda, no me acuerdo, que fuimos a Israel. Y me acuerdo que entramos todos, éramos como 40, en un hotel. Y claro, teníamos que ir a nuestros cuartos. Pues éramos una fila de 40, más otros autobuses que venían allí. Y me daba cuenta que había un ascensor un poco más allá del nuestro, y nadie lo usaba. Entonces, voy yo con el conserje y le digo, oiga, señor, mire aquí la fila que tenemos, y ahí hay un ascensor que nadie lo usa. Bueno, señor, es que ese ascensor es solamente para el sábado. Estos no pueden trabajar el sábado. Estos ascensores tienen que descansar. Ese tenemos, nos dan el privilegio para que funcione el sábado. Hasta dónde se lleva lo ridículo que es ese guardar un ascensor para el sábado. Los otros, aunque hay allí 100 personas esperando, los paralizan el sábado. ¿Y saben por qué? Porque según el Génesis dice en el Génesis, muy bien, y hablaremos de esto, que Dios fue creando el mundo en siete días, cosa que sabemos que no fue así, pero lo tenían que poner así para aquella gente. Hablaremos de esto. Dice, y después de haber creado el mundo, vio que todo estaba muy bueno y muy bello y el séptimo día descansó. Bueno, en primer lugar, Dios no se cansa. Son metáforas, son explicaciones que daban los sacerdotes encargados de los que escribieron ese libro del Génesis para decir, el sábado, si Dios descansó, mucho más ustedes. Bueno, así lo hacían hasta que vino Jesús y cuando vino Jesús, pues, cambió todo eso y no pudo cambiarlo del todo hasta que él pasó el sábado en el sepulcro fue el único día completo que él pasó en el sepulcro viernes en la tarde, domingo al salir el sol, pero ya después de salir el sol ya estaba, quedaba todavía el día y el viernes vivió hasta las tres de la tarde, el domingo, el sábado, todo el día en el sepulcro. Todos los cristianos comenzaron a celebrar el día del Señor el domingo que es al día siguiente del sábado. Domingo es una palabra latina que significa el dominicus significa el día del Señor. Bueno, pues estos fariseos andaban siempre con esas cosas. Bueno, andaban con polémicas con Jesús, a todos los callaban, pero los que mandaban en la economía y realmente en la política juntamente con los romanos eran los saluceos. ¿Quién eran los saluceos? El nombre viene de un sumo sacerdote que tuvo el santo rey David que se llamaba Sadot, que fue el que ungió a Salomón como rey. Entonces ellos se llamaron a sí mismos saduceos de ese nombre. Pero es que aquel hombre era un santo hombre como David y estos eran unos materialistas, gente que se aprovechaba de su poder. Según Flavio Josefo, la economía del país estaba toda dominada por el templo. Esa economía del templo, ¿se acuerdan que ya hablé de esto? La manejaban los saduceos. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes primero Anás y después Caifás. Eran sumos sacerdotes en tiempo de Jesús. Anás era un hombre que se arregló para poner a sus cuatro hijos como sumos sacerdotes y a Caifás que era su yerno como sumos sacerdotes. Ya no venían de Aarón el hermano de Moisés según lo había mandado Dios sino que eran puestos al que más dinero daba. Una corrupción completa. Caifás estuvo en el poder ocho años. En fin, esa gente fue la que discutían con Jesús sobre todo esto. Esa gente no creía en la resurrección de los muertos que a eso vamos. Esa gente decía te mueres se acabó. Imagínense sumos sacerdotes, gente con poder que decía te mueres se acabó. Y chocaban con Jesús como es lo que ahora ahora qué es lo que realmente sabemos nosotros los cristianos para no entretenerme más con los saduceos pero que conviene saber verdad porque lo vemos que en el evangelio de los domingos en la biblia saduceos qué es lo que realmente sabemos nosotros los cristianos a través de Dios nuestro Señor Jesucristo. bueno sabemos creo cuando decimos que es la resurrección total del cuerpo y alma no hay separación del cuerpo y del alma en la resurrección cuidado con esto que lo voy a explicar porque nosotros tenemos la tendencia de pensar el alma vuela como una paloma y el cuerpo se acabó no Señor cuando nos habla el Génesis de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza dice hombre y mujer los creó primero crea es es un es un símbolo primero crea del barro y después le infunde su aliento esa es el alma cosa que no había hecho con los animales se fijan cuando nada la creación de los animales y de las plantas el Génesis dice hizo Dios los animales grandes los animales pequeños los animales de la tierra los animales del mar las aves las flores pero cuando llega a la creación del ser humano hombre o mujer toma un tono solemne fíjese en el Génesis verán y dice hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza le infundió el espíritu esa es la semejanza de Dios y claro la Biblia nos habla de que creó el barro y después infundió el espíritu cuerpo y alma ¿verdad? es una manera popular de decir que somos parte de la vida de Dios en lo espiritual lo que no tenían y que tienen los animales ¿no es verdad que en nuestro modo popular de pensar y creer cuando hablamos de la resurrección separamos al cuerpo del alma? pregunto el cuerpo se queda en el cementerio y el alma vuela algunas veces si quieren un símbolo bonito traen palomas al cementerio y ustedes lo han visto yo lo he visto y ya cuando se acaba el enterramiento del cuerpo sueltan las palomas simbolizando el alma de esa persona pero el cuerpo está bajo cuatro pies de tierra ¿no es verdad? pues eso una de las grandes polémicas que Jesús tuvo con sus contemporáneos fue precisamente sobre la fe en la resurrección y todavía ahora yo creo que entendamos bien lo que es eso y vamos a tratar de hablar un poquito sobre eso en la fe de Jesús incluye un profundo respeto hacia el cuerpo que es tan yo como el alma tan inseparable tan inseparable de la propia mismidad mismidad es un término que usó o que acuñó si quieren un filósofo español católico se llamaba Subiri Subiri mismidad el cuerpo y el cuerpo el cuerpo y el alma hacen la mismidad me hacen a mí ese concepto de la resurrección es decir de mi todo de mi todo que siguiendo la filosofía griega se compone de cuerpo y alma no era fácil de entender entonces y repito no lo acabamos de entender ahora la Biblia ya en el primer libro enseña menciona de ese elemento espiritual que tenemos todos humanos en el Génesis como le dije hagamos al hombre y mujer a nuestra imagen y semejanza la Biblia habla de un todo corporal y de un todo espiritual tú y yo somos uno no dos aunque en tu interior sientas una como lucha entre esos elementos que componen tu yo y mi yo lo que realmente somos y leemos en el libro Piadosos que hay una lucha entre el cuerpo y el alma San Pablo mismo dice esto nos habla claramente de esa lucha dice muchas veces sé lo que tengo que hacer y hago precisamente lo contrario de ahí que achaquemos al cuerpo la concupiscencia lo malo y al alma el deseo de bondad o que pensemos que las tentaciones y caídas son debidas a los errores del cuerpo y no del alma ¿verdad? no es así todo viene del todo que somos los triunfos y las derrotas los milagros y los pecados viene de tu todo y viene de mi todo de la mismicidad o sea de tu ser y de mi ser partiendo de esta realidad la visión cristiana correcta de la otra vida es que yo este es el centro de la charla de hoy mi todo mi ser corporal y espiritual resucitará totalmente lo repito si partiendo de esta realidad la visión cristiana correcta de la otra vida es que yo mi todo mi ser y cuerpo y espiritual resucitará totalmente como hizo Jesús por eso a Jesús lo llama el primogénito de entre los muertos ¿qué quiere decir eso? según la creencia popular no es tan mala idea el primogénito el primogénito el que primero nace de ustedes matrimonios la primera que nació del matrimonio de mi padre y de mi madre fue Rogelia que está en el cielo nosotros bueno cuando nace el primogénito según la creencia popular construye bellamente un camino por el cual todos vamos a salir a la vida del vientre de la madre entonces fijaros que interesante cuando la biblia llama a Jesús el primogénito de los muertos quiere decir que el camino que llevó llevaremos nosotros en otras palabras él murió nosotros moriremos él resucitó nosotros resucitaremos resucitó solamente con el alma o con el cuerpo con las dos cosas nosotros haremos lo mismo los cementerios están vacíos allí no hay nada más que un recuerdo esa persona que está enterrada ahí ya está en el cielo con su cuerpo y con su alma lo entendieron ¿verdad? su cuerpo y su alma ahora ¿quién creó el cuerpo ese que tiene que tiene los difuntos ahora? lo creó Dios ¿es el mismo cuerpo que el que nació de mi padre y de mi madre? sí y no sí en el sentido que es mi cuerpo pero no con la materia que aquel cuerpo tenía solamente hay dos cuerpos en el cielo que tienen la misma materia que tenían en la tierra el cuerpo de Jesús y el cuerpo de María no sufrieron la corrupción los nuestros sufrirán la corrupción pero en el momento en que Dios en el momento en que dicen esta persona murió el cuerpo deja de existir pero el alma no puede estar sola porque ya no sería humana en aquel momento Dios nos crea un cuerpo como el que teníamos para que se una al alma y poder ser ser humano ahora ese cuerpo no es aquel que nació de nuestra madre de nuestro padre no es un cuerpo glorioso idéntico pero no compuesto de la materia que se compuso el cuerpo humano cuando nacimos los únicos cuerpos que tienen esa materia por hablar en un lenguaje que entendamos son el cuerpo de María y el cuerpo de Jesús la ascensión y la asunción que celebramos el día del ascensio y hablaremos cuando llegue dentro de poco esa fiesta que el cuerpo glorioso de Jesús el mismo que nació en Belén el mismo fue glorificado por Dios que celebramos el 15 de agosto con la asunción de la Santísima Virgen celebramos que ese cuerpo templo de Dios donde él vivió no le permitió Dios corromperse como los nuestros sino que lo llevó al cielo repito en el cielo hay dos cuerpos iguales que aquí el de Jesús y el de María ahora nosotros tendremos cuerpos en el cielo tenemos que tenerlos porque si no no seríamos humanos el ser humano se compone de cuerpo y de alma esto le va a caer a muchos de sorpresa no es que Dios vivifique las cenizas que quedaron en el cementerio no esas como nos repetía hace poco el padre Francisco hay que tratarlas con veneración porque fueron el templo donde Dios vivió pero no es eso lo que hace con nuestro cuerpo nos crea un cuerpo idéntico al que tuvimos en este mundo pero no aquel cuerpo que nació de mi madre y de la suya pero los seres humanos no pueden tener alma solo no pueden tienen que tener cuerpo y alma entonces ahora por ejemplo de eso hablaremos más la semana que viene nos damos cuenta de que en el cementerio tenemos un recuerdo pero allí no hay nadie no digo que no hay nada eh cuidado no hay nadie hay algo la ceniza el polvo de nuestro cuerpo que fue que fuimos nosotros acompañados de ese alma que en ese espíritu porque la palabra alma la pusieron al traducir esta palabra espíritu del griego pusieron alma pero ese espíritu en el cementerio en la en la persona el día en que dice el doctor ya se murió en aquel momento ese cuerpo ya cumplió con su fin y en aquel momento como el alma no puede estar sola Dios nos crea un cuerpo glorioso igual que teníamos por eso decimos crea una resurrección de Jesús y de las nuestras seguimos hablando la próxima semana claro por ejemplo miren les voy a contar un caso con permiso sin mencionar nadie de una familia que me dijeron que se iba a bendecir el nuevo sepulco de su papá y dije yo pero bueno si lo enterramos hace el cuerpo está en tal parte y resulta que fíjense es tierno esto es tierno pero ahí no es la fe es la ilusión es que a mi esposo dijo ella no le gustaba el sol y ahí donde está enterrado le da el sol continuamente y hemos escogido un lugar debajo de un árbol para que le dé la sombra claro como lo decía con esa ternura y esa devoción conmovedora yo me emocioné hasta cierto punto pero claro le dije mira no es eso mujer esas cenizas o ese cuerpo que va a trasladar háganlo trasladenlo yo personalmente preferiría ganar esos gastar esos dos mil dólares en su propia familia o en caridades que no en pasar las reliquias de su esposo que ya no está ahí de un lugar donde pega el sol a un lugar donde le da la sombra si podemos caer en cosas como esta y eso es por no entender o por no pensar muy bien y se entiende por qué pensamos así en lo que es realmente la resurrección de los muertos y lo decimos en el credo creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna todos nuestros difuntos acuérdense que la palabra difunto significa campeón todos nuestros difuntos tienen cuerpo el alma repito no puede vivir sola el espíritu no puede vivir solo el espíritu humano no puede vivir solo ahora no 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 nos metamos ahora con los que llamamos el espíritu los espíritus que son los ángeles eso es aparte eso un día hablaremos de eso estamos hablando del ser humano eso que la biblia dice que tocó tomó un trozo de barro e inspiró el espíritu el barro el cuerpo el espíritu y el alma de eso estamos hablando estamos hablando de que eso nunca puede separarse porque no puede vivir uno por una parte y otro por otra creo en la resurrección de los muertos quiere decir creo en la resurrección total de la persona humana cuando pensemos en nuestra muerte que no existe para nosotros es un cambio de vida o en la muerte de nuestros parientes no pensemos que el cuerpo está en el cementerio y el alma está esperándolo no no en el momento en que el doctor ha dicho ya murió no muere pero si así hablamos en aquel momento Dios le da a ese alma un cuerpo glorioso uno de los grandes hablaremos más de esto pero uno de los grandes de las grandes mentes que ha tenido la iglesia católica que lo llaman el doctor angélico santo tomás de aquino él dice que conviene que el cuerpo y el alma estén juntos para que el ser humano siga existiendo y ahora más teólogos y más teólogos y más teólogos sean los que hablan de las cosas de Dios están de acuerdo con esto no separemos el alma del cuerpo porque destruimos al ser humano ahora ¿cómo es el cuerpo glorioso? pues no lo sabemos miren podemos darnos una idea cuando Jesús se presentaba con su cuerpo el mismo que nació de la María Virgen en Belón en Belén nosotros no sabemos el mismo es un cuerpo que Dios nos creó nos va a crear de la nada pero cuando se presentaba con ese mismo cuerpo pero ya glorioso lo tenían en frente y no o no lo conocía y eso que él se hizo humano en esas en esas a ver si me entiendes se hizo humano desde que nació pero en esas apariciones se hizo humano para ver si lo entendía y tenía que decir no soy un fantasma porque lo veían y pensaba que era un fantasma lo venían a andar sobre las aguas y como el cuerpo humano no puede andar sobre las aguas creían que era un fantasma Jesús no se puso a explicarles no muchachos esto es el cuerpo glorioso que no está sujeto a los elementos físicos puedo andar sobre las aguas porque mi cuerpo no pesa no me hundo y todavía no lo entendían cuando entraba a un cuarto con las puertas cerradas estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos y de buenas a primeras se presenta Jesús y el dulce Jesús con aquellas famosas palabras no tengan miedo soy yo la paz esté con ustedes lo veían y no lo creían miren mis manos son las mismas si eran las mismas pero no las veían las mismas miren el el costado que penetró la lanza lo veían pero no terminaban de darse cuenta de que era el mismo Jesús que murió en la cruz así que en resumidas cuentas lo que es el cuerpo humano resucitado es algo que ahora no lo podemos entender y Jesús se acuerda se fijan que después de que resucitó ya no andaba con ellos no caminaba con ellos decía les veo en tal parte y en una ocasión como ya dice la vida que de alegría no 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 entendían les dijo bueno tienen por ahí algo de comer no soy un fantasma soy yo Jesús de Nazaret que nació de María en Belén tienen un poco de pescado y se lo dieron imagínense Jesús sonriendo y comiendo el pescado ven un fantasma come le costó mucho entender que era un cuerpo humano yo estoy convencido que si nuestros padres a nuestros hermanos o nuestros parientes o nuestros esposos lo que sea se aparecieran con su cuerpo glorioso nos asustaríamos no con un miedo de fantasma sino con la glorificación de ese cuerpo glorioso por eso cuando hay personas que dicen se me apareció y me dio un miedo tremendo no no se apareció no porque si se aparece se aparece con paz con alegría con amor no con miedo que les parece si lo dejamos aquí porque hay más material para seguir si Dios quiere la próxima vez que será el domingo creo en la resurrección de los muertos vamos a seguir con este tema vamos a alegrarnos si no si no estábamos ya alegrarnos al saber que no terminamos que seguimos en toda nuestra totalidad en toda nuestra mismicidad que decía el filósofo cristiano con cuerpo con cuerpo y alma que el cuerpo que vamos a tener glorioso no es el que nació de nuestra madre y se cumplió su deber y se volvió en nada es un cuerpo que Jesús Dios la Santísima Trinidad nos va a construir nos va a crear igual que el que teníamos pero claro ya no es sujeto a esta pobreza del que teníamos lo es sujeto al tener que comer al tener que dormir al tener que caminar al tener que no, no, no yo estoy completamente seguro y no y no 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 por ser Luis Valbuena sino porque así lo dice la Biblia cuando Jesús aparecía siempre se asustaban y eso que venía con la intención de no asustar de no asustar a nadie pero es es un choque tan fuerte que si ahora viéramos a nuestros padres a nuestros familiares a nuestros difuntos acuérdese la palabra difunto significa campeón nos asustaríamos por la belleza por la alegría por lo glorioso de esa persona pero no anda el alma volando por ahí hasta que el cuerpo resucita no hay tal cosa el cuerpo nuestro no resucita eres polvo y en polvo te vas a convertir pero como el alma o el espíritu no puede estar solo Dios nos crea en el momento en que nos damos el último suspiro nos crea un compañero nos crea el cuerpo glorioso para que acompañe a ese espíritu no pasa eso con las flores no pasa eso con los animales por mucho que queramos a un perro o un caballo se acabó pero así con nosotros porque estamos hechos a imagen de Dios y Dios es inmortal claro a imagen de Dios hombre no a imagen de Dios padre y espíritu ellos no tuvieron cuerpo por eso cuando hablamos hay que entenderlo a través de Jesucristo y por eso Jesús dice en el Apocalipsis yo sé soy yo yo Jesús soy el primogénito de entre los muertos el alfa la primera letra del alfabeto griego la omega el último letro soy el primogénito de entre los muertos a imagen suya resucitaríamos todos y nuestros difuntos no llamemos jamás muertos porque no están muertos nuestros campeones como ya expliqué un día tienen su cuerpo igual pero distinto miren las cosas del otro mundo es difícil es difícil entenderlas hasta que no las veamos e incluso cuando las veamos no las vamos a entender fácil para explicarlas San Pablo dice San Pablo con ser San Pablo dice fui arrebatado al tercer cielo y vi cosas que el ojo no puede ver y oí cosas que el oído no puede oír en otras palabras no pude explicar lo que vio y lo que vio es el otro mundo glorioso maravilloso bello esplendente lo que nos espera que tenemos miedo a la muerte bueno no tendríamos que tener tanto miedo ¿eh? ojalá que no tuvimos que tener nada de miedo podríamos decir como Santa Teresa cuando se romperán estos hierros en que el alma está metida comparaba al cuerpo con con hierros solo esperar la salida me cuesta dolor tan fiero que muero porque no muero se desesperaba porque ya quería irse y los huesos que llamaba hierros se lo impedían San Pablo lo dijo igual por mí me iba pero claro Dios al parecer me quiere haciendo todavía bien apostolado entre vosotros creo en la resurrección de los muertos o sea si resucita y no son muertos o sea podríamos poner la frase creo que todos estamos vivos ya veremos a ver cuando hablemos del cielo del purgatorio del infierno que pasa ahí estamos hablando del cielo en este caso los primogénitos de los muertos que fue Jesús nosotros imitamos a ese primogénito viviendo a una vida nueva gloriosa como él cuando digamos creen la resurrección de los muertos acuérdense de eso no ha muerto nadie ni está como una palomita por ahí dando vueltas tiene su cuerpo porque el alma sin el cuerpo no puede vivir y el cuerpo sin el alma no sería persona ahí lo quedamos ahí nos dejamos que les parece seguiremos con este tema así que Dios les bendiga a todos y ahí nos dé fue para entender todas las dos que no son mías sería ridículo todo está revelado por Dios y pensemos cuando pensemos en nuestros difuntos pensemos y yo estoy seguro que alguna pregunta alguna persona va a preguntar pero cómo es eso de que no es el cuerpo que nació de mi madre sin embargo es el mismo cuerpo para Dios no hay nada imposible ¿no? del semen humano se puede hacer un cuerpo tan maravilloso como el que tenemos para Dios no hay nada imposible Dios no puede hacer un cuadro que sea redondo al mismo tiempo eso es un absurdo Dios no puede hacer que tres y tres sean seis y sean siete al mismo tiempo eso es absurdo pero el misterio no estamos hablando de eso estamos hablando de lo más comprensible y razonable que podemos tener que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y sigan 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 hablando de este programa por amor de Dios a ver si seguimos adelante que conviene digo yo yo lo hago con gusto porque así recuerdo y me lo aplico a mí mismo ¿eh? no crean que estoy aquí como diciendo ustedes no, 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 no Luis Valbuena se lo está aplicando a sí mismo pero qué aplicación más bella basada en la fe que el Cristo nos reveló un abrazo gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores es